aquí para ustedes vamos a comenzar con algo súper rápido necesito que revisen por favor sus reembolsos de la aplicación de y vota porque que creen ahorita que estaba mirando para las que no me siguen todavía en el canal principal recuerden que tenemos un canal principal que se llama mi mundo con cupones by lorena todos los días estamos haciendo videitos por allá en vivo para que ustedes puedan acompañarnos sale ahorita no me ha estado notificando los videos pero recuerden de regalarle el like a los videos ya que es súper importante de esa manera como se llama ustedes están al pendiente de las ofertas sale estamos tratando diferentes ofertas este es mi cuarto video toxiquitas así es que por favor regalenle el like al video suscríbanse si no se han suscrito al canal es completamente gratis ok pero primero voy a comenzar con y vota ahorita estaba haciendo mi reembolso para lo que son mis cremitas y otros productos que estuve comprando miren aquí están todos mis reembolsos que ya me dieron mi dinero me regresaron 28 dólares y 50 centavos por esta compra me dieron creo que un bono o no si me dieron un bono de 50 centavitos creo yo estos que están aquí ok me dieron un bono de 50 centavitos pero aparte de eso lean por favor sus bonos porque miren esto aquí nos pusieron un bono nuevo y el bono nuevo está calificando para todos los productos que ustedes lleven cuando nosotros leemos en la parte de aquí abajo nos dice que si ustedes llevan múltiples productos de un solo reembolso les van a contar todos los reembolsos yo ahorita hice mi compra y compré 14 13 productos perdón y me dieron 14 14 reembolsos así es que aquí solamente me hace falta uno porque me dieron 14 porque fueron 13 productos los que compré más aparte el bono de 50 centavitos que me contó también como reembolso y ahorita si yo hago un reembolso más me van a regresar 5 dólares más así es que se pusieron buenos los bonos con Ibota revisen por favor si tienen múltiples productos que van a estar comprando todos les van a calificar para sus bonos estaba revisando en mi otra cuenta y en mi otra cuenta dice exactamente lo mismo que cada uno de los productos nos va a contar para los bonos así es que ahí vamos avanzando ahí vamos avanzando sale eso es una ha estado así todo el mes con los bonos pequeñitos también con los bonos pequeñitos porque el que les estoy hablando es un bono pequeñito este bono pequeñito de compra 15 productos y te van a dar 5 o compra 8 y te van a dar 3 no sé son diferentes yo no lo había leído pero miren ahorita me sorprendió que me va a estar me contaron todos mis bonos así es que vale la pena estar comprando con Ibota ahorita sale agarro una tarjeta de regalo para el bono de 5 ay si es cierto si es cierto lo hubiera agarrado hace ratito así me lo hubiera dado me lo hubiera dado pero bueno yo ya llené dos bonos del que te regresan 5 dólares si 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 me sorprendió pero bueno ok vamos a comenzar con la tienda de dólar general que les puse el título que nos esperemos para comprar en la tienda de dólar general motivo razón porque esta semana yo no veo nada bueno ok no veo nada bueno la semana está muy floja también en dólar general no veo ninguna oferta que valga la pena no tenemos buenos cupones no nos pusieron ni siquiera cupones de gasta 30 o gasta 25 o gasta 20 en productos de gain entonces no hay nada bueno para esta semana pero para la próxima semana que comienza el día 14 regresa la oferta de persil y de snogo lo mejor de todo es que vamos a tener cupones manufacturados para esos productos déjenme ver si los otros se vencen tenemos cupones en los periódicos pero no sé si se venzan a ver denme un segundito se vencen el 21 vamos a tener cupones manufacturados también para esos productos de 2 dólares y de 1 dólar sale hay cupones manufacturados de papel no sé si haya en la aplicación o no pero es mejor que esperemos sale la próxima semana comenzando el 14 regresa la oferta de gasta 15 dólares en productos de persil de snogo de all y nos van a estar descontando 5 dólares ok así es que viene mucho mejor la oferta y para decirles que yo este fin de semana no voy a hacer compras en dólar general en dólar general porque realmente no vale la pena sale no vale la pena vuelvo y repito yo no he visto ningún cupón bueno para poder realizar compras en dólar general entonces si quería decirles que mejor se esperen para el fin de semana para ver si nos ponen mejores cupones el día domingo pero hasta ahorita yo no veo ninguna oferta que valga la pena en la tienda de dólar general ok si soy yo déjenme saber que si hay buenos productos para hacer esta semana en dólar general déjenme saber podríamos tratar una oferta pero ya estamos cerca de terminar la semana y no he visto nada bueno cuando salió el cupón de persil para persil no tenemos tenemos solamente para snogo y para solamente tenemos esos estaba mirando ahorita un poquitito el video de Gladys donde están las ofertas que nos está dando para Walgreens para Walgreens para CBS y siento que va a valer la pena también por ahí en CBS si es que ustedes tienen cupones de papel si no tienen cupones de papel traten por favor de conseguir cupones en Facebook hay muchos grupos que venden cupones de papel así es que si ustedes pueden conseguir consiganlos miren por acá de este lado tenemos los cuponcitos que son de 2 dólares de 1 dólar y de 1.50 para los productos de All y el de All puede ser cualquier size porque dice que cualquier size así es que tenemos 1 dólar y 50 centavos 2 dólares para los productos de Snogo y para las toallitas de 105 toallitas no sé cuánto cuesten las cajitas de toallitas de Snogo creo que cuestan como como 3.75 más o menos van a valer la pena ok van a valer la pena los cupones yo necesito papel de baño y servilletas donde me conviene hacer la compra realízate la compra en Walgreens corazón si tienes Catalina realízate la compra en Walgreens la compra de gasta 35 y te regresan la Catalina de 10 dólares yo no encuentro los productos de Scott ahorita voy a Walgreens otra vez para ver si encuentro los productos de Scott porque yo tengo el reembolso creo que de 2 dólares en la aplicación de Ibota déjenme saber pero también quería Target a ver si encuentro las cremitas en Target no sé si en Target las vendan 32 or larger espérenme que estoy buscando a ver si tengo el de Scott si todavía lo tengo miren yo tengo el reembolso de 2 dólares para los productos de Scott así es que a mí me conviene comprar estos productos con una compra de gasta 35 dólares tengo un PEC de gasta 40 y me va a convenir entonces solamente para decirles eso ok este fin de semana no voy a estar haciendo videos para lo que sería dólar general family dólar no tengo ni la menor idea que tenga family dólar si tiene algo bueno o no ok dudas o preguntas los comentarios por favor revisen sus reembolsos a lore puedo comprar Scott y Pampers y meter un porcentaje si están a precio regular si si están a precio regular si pero si vas a hacer una compra de 30 dólares recuerda que tienes que quitar primero el porcentaje y después vas a quitar los cupones ok y de ahí te vas a basar a la información ya no hace frío no aquí estamos como a 50 y tantos grados no sé a cuántos de la temperatura pero la temperatura ura ura a ver déjenme ver por acá de este lado no sé ni dónde está la temperatura aquí aquí está y de hecho esta semana va a subir miren 53 grados de hecho esta semana va a subir como hasta no la próxima la próxima semana el lunes va a estar como a 80 grados entonces imagínense ya por acá nosotros ya estamos listos para lo que es la carne asada salir afuera y ya estamos listos para todo claro que sí a mí sí me da frío a esos grados no manches dice yo lo miré y te pasé ok listo manejando y escuchando con cuidado mamacitas quien ya se fue a la tienda de Walgreens a hacer las compras déjenme saber dice para mi 50 donde vives Carolina donde vives donde vives dice voy a usar un perk de gasto 40 y un porcentaje hay que llegar a 40 y después el porcentaje primero antes de llegar a 40 quites el porcentaje depende cuántos productos lleves que estén a precio regular tienes que tener no sé de cuánto sea tu porcentaje si es de 30 dólares o de 40 dólares si es de 40 dólares tienes que quitar primero todos los productos que están a precio regular si llevas puros paquetes de toallitas vamos a suponer llevas 40 dólares en toallitas quitas el porcentaje y tienes que agregar más producto si no anda no anda notificando el youtube pero bueno ni modo es frío para mí vivo en florida es de confiar conectar la cuenta de banco en y bota yo te diría que no pero si he visto que mucha gente lo hace ok mucha gente lo hace si quieres animarte y conectarla puedes hacerlo pero al menos para mí no vale la pena prefiero mejor comprar tarjetas de regalo yo nm y aquí en las montañas donde es nm donde vives en que estado vives yo viví en michigan y 50 ya es verano mi hija fue a mi hija fue a colorado apenas hace como dos semanas mi hija nuevo méxico donde será eso no sé dónde sea mi hija fue a colorado este y quiere que vayamos a colorado quiere que vayamos a colorado y se ve tan bonito se ve tan bonito se ve muy bonito nuevo méxico santa fe gracias muchísimas gracias chui flores por suscribirte bendiciones yo soy de colorado colorado se ve muy bonito bueno al menos las fotos que me mandó ella porque les digo que el tóxico de jabón el tóxico de jabón tiene buen trabajo no le gusta el canijo pero tiene buen trabajo este y apenas los mandaron de los mandaron a unos meetings que estuvieron teniendo los mandaron a las vegas por una semana imagínense todo pagado a las vegas y luego regresó y a los dos días se fue a colorado y les dijeron que podían llevar a su novia o a su esposa o al amante entonces se llevó a mi hija y se fueron a colorado se fueron también por una semana y me mandaba las fotos y oh my las montañas se veía muy bonito este y dijo mija tenemos que ir mamá tenemos que ir a colorado tenemos que ir donde se fue se ve bien bonito está está bonita y malas las montañas ay si que bonito en colorado todos manejan super rápido para mi agradable es los 80 en verano llegamos hasta los 115 vivo en san antonio texas ay no que feo que feo son las vegas que feo es por allá de aquel lado muy pinche caliente muy caliente les digo que nosotros vamos a ir de vacaciones todavía no les digo a dónde vamos a ir de vacaciones pero ya estamos haciendo los últimos ajustes el chiste es que llevar a la familia llevar a la familia es un trauma ok es un trauma no es un trauma ir con la familia es un trauma organizarte porque ya no nada más te organizas tú tienes que organizar a más personas y no todas las personas les gusta lo mismo hay unas personas que si les gusta una cosa otras que no les gusta otra cosa y entonces tenemos que estar especificando a dónde sí a dónde no entonces hicimos una encuesta para ver a dónde íbamos ya escogimos el lugar ya sabemos a dónde vamos el problema es que las actividades que se hacen ahí no a todos les gusta entonces me ha tocado batallarle pero ya estamos en eso pues a nosotros no nos quieres ya de gift cards are better ok chicas recuerden para los bonos de target tienen que gastar la bolsa si tienen que gastar de la bolsa todo el dinero den y pues específica oh ya llegó la vale ya me voy porque ya llegó la vale no notificó venga a nueva york ay no magui en nueva york no mamacita no quiero ir a nueva york sabes por qué porque le tengo un pánico a los ratones que allá no son ratones son ratas le tengo un pánico a las ratas y así como me han hablado que nueva york hay puras ratas por donde quiera ay no solo de pensar que si salgo en la noche se me va a atravesar una y siento que se me van a caer los calzones no 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 sé no sé si todo nueva york sea así pero yo me imagino todo nueva york han visto han visto los han visto los estados que son de los más pobres donde los ratones están comiendo literalmente ahí al lado con ellos yo me imagino así nueva york se los prometo no es que sea mamila pero así me imagino nueva york en nueva york me dicen que así que andan los ratones así unas ratotas así ay no 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 yo solo de imaginarme no no me disculpa me disculpa magui me disculpa dice pero no hay solo ratas también estamos nosotros ay tóxica magui de verdad yo solo me lo imagino y me traumo me traumo de verdad dice no eso es mentira no es así me lo imagino y saben porque estamos traumados yo creo que a mi hermano le pasa lo mismo mi hermano también igual saben por qué por qué nos pasa eso porque nosotros cuando estábamos chiquitos ok cuando estábamos chiquitos en méxico tenían que limpiar las coladeras entonces qué es lo que pasaba cuando tenían que limpiar las coladeras es que mi mamá nos encerraba en un cuarto chicas literalmente mi mamá nos encerraba en un cuarto y tapaba la puerta en la parte de abajo porque ya ven que las puertas de repente tienen como un huequito en la parte de abajo porque no la tapan toda como aquí entonces mi mamá nos tapaba o sea cubría todo eso como para que no entraran las ratas pero de verdad que en méxico eran unos conejos así definitivamente unos conejos y entonces cuando mi mamá nos decía que iban a limpiar las coladeras nos encerraba en el cuarto y entonces solo se escuchaba como estaban con los palos como estaban con los palos matándolo ay no no se los juro que no puedo hablar ni de eso se los prometo se los juro no puedo hablar ni de eso me traumo me traumo me traumo me traumo y entonces mi hermano cuando ve uno pequeñito también brincamos los dos brincamos se los prometo brincamos de tanto miedo que nos da eso ya es pánico es un pánico que no se imaginan ok es horrible de verdad no es que sea mamila pero en serio me da mucho miedo y entonces yo ir a Nueva York y así como lo pintan que los ratones andan por ahí afuera y que andan caminando no 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 yo me traumo entonces no para Nueva York no creo en México estaban bien criadidos ay cállate aquí también hay pero de dos patas oh también también dice ok los conejos no caben por abajo de las puertas ay no lo sé dice nunca les diste ay no cállate no 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 nosotros no queríamos ni verlas no cállate dice buenos días pregunta dónde podemos dónde pedimos los cupones de carniere en cualquier tienda no mi corazón son solamente las tiendas que tienen beauty consulten o consultoras de belleza exageración extrema de verdad que sí es que cuando te trauman por algo cuando estás chiquita de verdad que sí se siente feo ok sí se siente feo sorry Millie I see you come over here my friend I'm just talking about Dollar General there is no good deals this week for Dollar General so I'm not going to Dollar General this weekend but I'm gonna wait for the next week because because we're gonna have that spend 15 and get that $5 with a Purcell Snuggle all and Purex ok and we're gonna have manufactured coupons and I'm talking right now about they told me to go visit New York but I'm so scared about the how do you say rats mouse no mouse no mouse are the little one that they have a big rats in New York walking in the streets and no thank you very much I'm not going over there so este dice vale a mi esposo no le gusta ir al tren mejor prefieren manejar no está muy lejos Lore me encanta como que se te ve ese color saben que ayer me estaban diciendo de la blusa cafecita también ayer hasta fui con la con la de la belleza y me dijo wow ese color cafecito se te ve muy bonito y yo ay gracias y ahorita me dicen que el color rojo también ay muchísimas gracias que bonitas estoy feita mi chicas estoy feita estoy gordita y estoy feita ya que me conozcan en realidad van a decir esta es la Lorena oh my gosh que decepción porque no te gusta ir a family dólar te he visto que andas con precaución porque nos salieron ratones porque nos salieron ratones una vez que me fui a hacer un video salieron dos ratones eran dos no si salieron dos ratones andaban caminando como Pedro por su casa en la tienda y entonces salimos corriendo y ya no hicimos oferta ya no hicimos nada entonces por eso es que no voy a por eso es que no voy a favor porque nos salieron dos ratones gracias a su dice los colores oscuros resaltan la piel blanca y los claritos la piel morena pero yo no estoy blanca bueno no me creo que esté blanca blanca mi hija que parece pan blanco la pobre hasta está transparente gracias enriqueta mil gracias cuando la vean van a decir la lorena es eso oh my gosh que decepción donde quiera hay ratones si hasta en mi casa hasta en mi casa teníamos un habitante yo creo que la vanne lo asustó porque louis como si no hubiera nadie pero desde que llegó vanne se miraba que andaba por ahí un ratoncito empezamos a poner un montón de trampas muchas 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 trampas como no tienen idea así por todo alrededor del counter así todo alrededor todo todo alrededor en la parte de abajo por todos lados pusimos trampa y nunca llegó el bendito ratón nunca y luego cuando llegó vanne no cuando eso fue antes cuando teníamos a louis teníamos un montón de esas cositas y luego cuando llegó vanne ya no había ya no había se desapareció ya está lo extraño luego digo bueno y esa si la comida también yo creo que es la comida de perrito porque la comida la empezamos a poner en botes donde ya no se destapan y huele tampoco la empezamos a poner en esos botes porque antes la teníamos así como que no destapada pero si estaba ahí a un lado entonces yo creo que eso les como que les llamaba la atención y por ahí andaban entonces empezamos a compramos un bote gigante de para ponerlo un bote grueso y entonces ya no se sale el olor de la comida ni nada de eso pero desde que llegó vanne jamás lo volvimos a ver entonces yo creo que o se lo comió vanne o vanne lo asustó o no lo sé estaba pensando comprar un gato pero dije que tal si el pinche gato un día lo agarra y va y me lo lleva a mi cama no me desmayo me desmayo completamente si me lleva el pinche gato entonces no no pero ya no lo hemos visto ya hasta lo extrañamos yo me encontré un ratón en mi cajón y vio muy tiernamente y no ay ay no cállate 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 oye esta que lo vio en su cajón y lo vio bien tiernamente ay no cállate 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 no 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 mi chica yo me deshago no hombre como crees como crees que eso puede ser posible no no ay no dice al gato al gato no le des de comer para que los pueda matar no pero no quiero un gato no 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 a mi me subió a la cama cuando viví en nueva york ay natalie imagínate y ustedes quieren que yo vaya a nueva york a ver ratones no 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 yo si veo uno de esos ratones caminando en la no ustedes no me creen que tan fuerte puedo gritar y yo me desespero y lloro de verdad me desespero y lloro en serio si un día le dije al tóxico que se saliera porque que se saliera no había salido le hablamos por teléfono que regresara a matar el ratón porque estaba el ratón en la casa estaba el ratón en la casa y yo no pude hacer nada me encerré en el cuarto a llorar y a llorar y a llorar hasta que llegó él y lo agarró no eso es horrible solo de imaginarlo solo de imaginar que me vea ay no 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 ay no hasta casi me pongo a llorar no no ya hablemos de otra cosa dice yo creo que en el video de Family Dollar lloraste cuando viste los ratones ay no ya ni me ya ni me recuerden no ni me recuerden y por eso es que no mis chicas no yo estoy traumada por eso es un trauma para mí ok es un trauma dice señora Lore léame vuélveme a escribir Rox Porfis yo les tengo sí es lo que les digo o sea no es miedo que me va a comer es I don't know yo los veo y me pongo a llorar me da I don't know pero ese es el trauma que yo tengo desde chiquita de verdad es fobia a mí me pasa con las lombrices no no es asco no es asco me da miedo me da miedo a mí me encanta la ciudad de Nueva York yo no he visto ratones o ratas cuando he ido a Nueva York mis hijas han querido ir a Nueva York mis hijas han querido ir a Nueva York pero yo les digo que no entonces les digo que vamos a tener vacaciones si Dios quiere nos vamos a ir de vacaciones cuatro días pero no vamos ahí no vamos ahí no vamos ahí ay Selly yo les tengo fobia a las ranas pregunta que puedo hacer una cuenta de Swagbacks usando el mismo email con el que hice la cuenta de Ibota no pasa nada son cuentas diferentes son cuentas diferentes son diferentes como si tuvieras una cuenta de Walgreens y una cuenta de CVS son completamente diferentes ok no pasa nada dice dice si usted va llévese mucho dinero porque está todo súper caro pues yo nada más quiero ir a comer la famosa pizza de 99 centavos yo nada más quiero ir a la famosa pizza de 99 centavos hacer línea comprarme mi pizza de 99 centavos y ya y una botella de agua que me puedo llevar el termo yo quiero ir a California pero me da miedo imagínate tú por qué por qué te da miedo California claro que sí Rox yo a las serpientes Mariela tenemos el video en el otro canal mi corazón para que sepas cómo hacerlo a ver si las chicas súper poderosas nos traen el videíto chicas súper poderosas quién me puede traer el videíto de varias cuentas en Walgreens porfis dice Lore vamos el 27 de este y sirve que estás en la competencia de mi hijo ay por ahí está Lili Sánchez muchísimas gracias corazón que todo le vaya bien a tu a tu nene de verdad saluditos que le vaya todo súper bien tus próximas vacaciones son en Texas no ya les dije que a Texas no porque con la nueva ley que metieron en Texas yo no sé cómo le estén haciendo pero qué tal si me mandan para México entonces no para Texas no vamos para Texas no vamos 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 para vamos ir para Arizona vamos ir a Arizona vamos a regresar a Las Vegas vamos a regresar a Las Vegas pero vamos al Gran Cañón vamos al Gran Cañón vamos al Gran Cañón si Dios quiere verdad y todo está bien dice Lore tienes que ir a las vacaciones para que estrenes la tanga que te compraste en tu birthday este cuando se lanza para arriba en Maryland quiero ir a Maryland también pero a Maryland iría yo sola a Maryland iría yo sola voy a hablar con Gladys o con Yolo con alguna de las dos a ver si podemos contactar a ver si me pueden ayudar a conseguir por ahí un hotelito chiquito donde me pueda quedar por unas dos noches quiero ir por unas dos noches bueno por dos días por tres días y dos noches este cómo se llama para irme pero me iría un fin de semana por ejemplo para ir a cuponear con ellas el domingo me encantaría cuponear allá el domingo el sábado luego con Gladys se puede hacer la activación temprana y poder ir el domingo a lo mejor a cuponear me encantaría cuponear allá pero no sé si vaya a ser este mes o el mes de mayo ok para el mes de mayo más o menos me voy a poner en contacto con ellas a ver a ver a qué aeropuerto puedo llegar o dónde puedo llegar este que me ayuden a conseguir un hotelito por ahí a ver si si podemos hacer algo pero sería para trabajo para trabajo bueno para estar con ellas para conocerlas con quien no escuché a Maryland a Maryland con Gladys la tanga la va a estrenar con el tóxico en privado ya les dije que la tanga no porque lastima prefiero nada dicen en Texas no pasa nada no pero por si si o por si no si teníamos planeado ir a Texas ya les había comentado ustedes que queríamos ir a Texas a la playa pero este con esto no creo te avientas tu baile exótico cuando regresas a Chicago a Chicago vamos seguido a Chicago vamos seguido apenas fuimos hace como dos semanas más o menos dice ya recibió yo la recibo en mi casa Lore gracias Judy donde vives corazón donde andas Lore salimos de Walmart pero les estaba comentando acerca de dólar general mis chicas que no voy a hacer videos este fin de semana en cual playas en Texas no sé no sé mis hermanos quieren ir a la playa Texas pero no sé dice exactamente en Maryland la competencia y si te mandé y si te mandé las fotos gracias Lilia ahorita las leo chica mejor en Hawái queríamos ir a Hawái también queríamos ir a Hawái hicimos una como se llama hicimos una una como de votos ok como de votos no no de votos unos papelitos ok hicimos unos papelitos somos siete en la familia entonces ahí en los papelitos metimos a donde querían ir de vacaciones entonces cada quien puso a donde quería ir de vacaciones pusieron tres tres lugares a donde querían ir de vacaciones entonces se pusieron todos a revisar que donde querían ir donde querían ir donde querían ir hicimos los papelitos y el último que saliera es a donde nos íbamos a ir de vacaciones entonces empezamos a sacar los papelitos y cinco de nosotros pusimos el gran cañón cinco entonces teníamos planeado ir a a Colorado teníamos pensado ir a Hawái teníamos pensado ir a Dallas teníamos pensado ir a Nueva York ok eran de las opciones que teníamos ahí este pero los que pidieron más fue el gran cañón así es que nos vamos a ir al gran cañón con esa calorón que va a estar pero vamos a ir al gran cañón entonces contraté una contraté una chica que nos está haciendo el trabajo y y ya estamos en lo último entonces creo que ya nos decidimos por algo los paquetes son caros pero cuando no conoces se te hace un poquito más complicado como las que viven allá ya saben cómo hacerle cómo ir a dónde ir dónde quedarte y todo eso pero cuando vas del otro lado no sabes nada entonces para no mortificarnos preferimos contratar a alguien que nos nos hiciera todo y que nos transporten y los grupos que van y cómo van y todo eso entonces ya lo tenemos todo listo bueno ya más o menos lo tenemos todo listo entonces ya creo que si nos vamos para allá gracias Eli muchísimas gracias en Colorado creo que ahí es donde fue mi hija mi corazón y dijo que le está está bien bonito Dallas aquí me queda como a 30 minutos mis tres varones van a Japón mi marido y yo a Juárez Chihuahua qué bonito qué bonito te pasas Lore ¿por qué? ¿por qué? te va a gustar ahora que vengas gracias mi corazón Lore ¿dónde conseguiste los papel? yo los conseguí en CVS mi corazón yo los conseguí en CVS ya les he hecho videíto donde los consigo yo donde los encuentro a mí me quedan completamente gratis ok me quedan completamente gratis a mí yo me encuentro me encontré un lugar ok yo les estaré avisando les estaré avisando ya fui por mis cremitas de Pons qué padre Gabriela qué padre este sí pero necesito saber dónde llegar pues no sé nada de Maryland mis chicas quiero llegar a un lugar donde estén donde estén más o menos las muchachas y a ver si podemos hacer una reunión pero me va a tener que ayudar Gladys no creo que tenga mucho tiempo voy a ver si Yolo tiene un poquito de tiempo para que me ayude con eso pero quiero hacerlo si no es a finales de este mes es a principios del otro mes ok pero sí quiero hacerlo quiero ir para allá quiero hacer algunos videitos con ustedes y y necesito saber dónde llegar en qué hotel llegar si alguien me puede conseguir a lo mejor la información de un hotel que esté por ahí cerca para no tener que viajar tanto y pues a ver no lo sé dice te pasa yo quería conocerte es que en Texas me da miedo me da miedo en Texas me da miedo gracias Ana muchísimas gracias corazón venga a visitar Baltimore Maryland también aquí está el aeropuerto en Baltimore no lo sé no los Baltimore es que no sé ni dónde voy a llegar no lo sé por eso les digo que voy a hablar con Gladys o con Yolo voy a hablar con una de ellas dos para ver si me ayudan por ahí dónde me puedo quedar y ya yo les diré a ustedes dónde voy a estar si viven por ahí por Maryland y pueden ir podemos hacer algo ok vamos yo te llevo no te pasa nada a dónde a Maryland deberías de venir a Missouri ay no contigo y con la Vale ay no ay no vale si voy a Missouri me vas a conocer o no si la Vale si voy a Missouri y veo a Vale a ver si me a ver si me puede ver yo conozco Disney queremos ir de nuevo pero igual me da miedo por lo que por todo lo que está pasando dice por qué le tienes miedo a por qué le tienes miedo a Texas por la nueva ley que habían metido no creo que estaban diciendo que habían metido una nueva ley entonces imagínense yo estoy más mojada que el pescado estoy más mojada que el pescado entonces imagínense qué tal si me llevan hasta hasta México si quiero ir a México pero cuando yo quiera entonces no ven a Colorado si yo creo que Colorado Colorado nos llama la atención Colorado nos llama la atención buenos días Blanca la ley está parada Lore pues sí porque está parada por eso me da miedo mejor que esté acostada mejor que esté acostada no la quiero parada mejor que la ley esté acostada no la quiero parada mamacita claro que no claro que no este venga Georgia Georgia también me llama la atención dice no ven a Los Ángeles creo que vamos a ir a Los Ángeles también después creo que vamos a ir a Los Ángeles estamos también planeando eso porque es cumpleaños del Toxiquito recuerden que el Toxiquito cumple 15 años entonces la vez que fuimos a California el Toxiquito no disfrutó nada entonces el Toxiquito quiere volver a regresar a California y a lo mejor por ahí iré a Los Ángeles dice Lore ven a pasear a Norcarolina llegas a mi casa y voy por ti al aeropuerto ay muchísimas gracias dice vamos todas a Los Ángeles yo también quiero ir Tóxica Boston Massachusetts está bonito aquí con ratas y todo pero bonito oh my god este déjeme primero ir a Maryland es el que tengo en mente pero el problema va a ser y qué tal si Gladys me dice pero yo no quiero que venga señora Lorena y qué tal si la Yolo me dice no yo tampoco quiero ir para allá cómo le hago cómo le hago qué tal si la Yolo ni la Gladys me quieren ver por allá y yo yo ando diciendo ay voy a ir a Maryland y que me manden a la gorra este bueno por ahí consigo quien viva en Maryland para que me para que me adopten me adopten por unos días vete a Utah mejor sí 15 años el toxiquito dice no vayas a Dallas porque ya luego te regresan sí 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 por eso les digo que no quiero ir yo te llevo a Texas dice me da mi editis me da mi editis compra el vas para la gira dice les van a quitar los productos les vas a quitar los productos Los Ángeles no es sucio al área donde yo fui sí al área donde yo fui sí yo me quedé con una mala experiencia en Los Ángeles dice acá estamos esperándola aunque no esté incluida yo ay Magda pues no que andaba de vacaciones no que andaba de vacaciones Magda bueno pues ya entonces mejor a Magda le voy a decir Magda lléveme a Maryland por favor este yo no sé qué tan lejos vivan yo no sé qué tan lejos vivan este entre Magda Magda Yolo y Gladys no sé no sé pero yo pensé que andaba de vacaciones dice Gladys y Yolo están en Silver Spring ok se me salió lo tóxico pues ya mejor me voy con usted Magda porque a lo mejor las otras dos ni me quieren ver entonces Magda hagamos pacto usted y yo por favor oh my god este si 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 dice Magda la están esperando pero regresando que no le gane los productos yo creo que si yo creo que si entonces pues ni modo ya estoy de vuelta ya estoy 30 minutos más o menos de ellas ah no está tan lejos ah les digo que que yo fui a cuando fuimos a Los Ángeles cuando fuimos a Los Ángeles fuimos a donde está el paseo de las estrellas donde están las estrellas pero si estaba muy sucio si estaba muy sucio la verdad estaba muy sucio eh y luego hay muchos puestos o sea parece mercado en la noche parece mercado todo ese paseo de las estrellas parece mercado pero de puestos o sea puros puros puestos de comida muchos hot dogs que no alcanzamos a probar pero si se me antojaban este y no los alcanzamos a probar porque cuando nos bajamos del Uber en la mera esquina estaba un señor haciendo tortillas no a mano pero tortillas de una maquinita salía de la maquinita la tortilla y pum la ponía eran unos taquitos así chiquitititos pero estaban muy ricos y ya llevábamos mucha hambre nos pusimos a comer ahí los taquitos y cuando empezamos a caminar por donde estaban todas las estrellas muchos puestos de fruta de comida de cosas que estaban vendiendo o sea literalmente arriba de la estrella de Michael Jackson estaba un puesto de de hot dogs entonces y te quedas así como que pues que no se supone que es la estrella de Michael Jackson y tienen un puesto de hot dogs arriba de la estrella de Michael Jackson o sea hello hello entonces estaban también gente tirada en el piso durmiendo o sea gente tirada en el piso durmiendo con su cobija y todo y luego pues ya saben que ya los dejan fumar verdad ya saben que andaba uno que otro despistado por ahí con su cobija como Batman todo bien mareado bien así bien mal 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 el muchacho caminando como desesperado por todos lados y nosotros así como que agarrándonos entre todos porque dijimos este loco no nos vaya a hacer algo pero no dice ve a Santa Mónica fuimos a Santa Mónica y Santa Mónica no fuimos a la playa fuimos a la playa de Santa Mónica caminamos por ahí también y no nos gustó tampoco este y huele mucho a orines sí huele mucho mucho a orines mucho mucho la hierba buena ándale esa pero esa buena Lore entonces no vengas a Nueva York es lo mismo se ha vuelto muy feo en la Gran Manzana a Lore la de Swagback solamente descárgala mi corazón descárgala es cierto aquí está Magda Gladys Yolo la loquita por los cupones y alguien más pero no sé les digo les voy a hablar con alguna de ellas a ver quién me lleva bueno nada más que me ayuden a conseguir un hotel por ahí cerquita como al lado de ellas no al lado de ellas pero o sea como que para que no nos agarre tan lejos entonces pues ellas conocen a muchas muchachas ahí a ver si podemos hacer una reunión de una comidita o un almuerzo y posiblemente irme a la activación temprana con Gladys a ver que agarramos y el domingo ir a trabajar y ya me regresaría el a lo mejor el domingo por la tarde cuando haces el video para Swagbacks le acabo de descargar mi corazón y apenas ayer hice mi primer video apenas ayer compré mi primera compra entonces no sé exactamente cómo es voy a esperarme porque voy a comprar una tarjeta de regalo para saber cuánto tiempo tarda y entonces ya les hago el videito a Lore me llevas vámonos vámonos Lilia vámonos puedes enseñar la aplicación no la tengo aquí la tengo ahí pero la voy a descargar aquí también ok este ah la de Swagbacks es esta es esta la aplicación Swagbacks es esta Swagbacks ok me voy porque me están mandando una información de unos productos que están en liquidación mis chicas pues bueno fue un placer haber platicado con ustedes a veces de repente si nos hace falta dar la platicadita más que nada ahorita que no hay muchas ofertas voy a regresar posiblemente a Walgreens no sé si tenga tiempo de hacerles un videito todavía pero yo les dejo saber sale lo que puedo decir es que si quiere a Maryland tiene que ir preparada para lo que va a haber muchas partes muy sucio mucha gente indigente hay unas de puestos estamos trabajando en eso Arelis ok Lilia vemos a ver qué pasa mi corazón no tengo nada listo porque pues apenas voy a empezar a ver si se puede hacer algo y ya te aviso dice Lore miró la oferta de CeraVe en Walgreens Liz ya lo hizo creo que es parte de la oferta gasta 20 y recibe 5 no y hay cupones creo no sé no lo he visto mi corazón que si tienes código para SwagVax no pues no no pues no porque la única aplicación que tengo está ahí necesito abrir una nueva creo yo oh no aquí tengo una una nueva me ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! no necesito abrir una nueva no sé mi corazón dice allá te mando la información del gran cañón Lore te mando la información gracias corazón de un tiempo para acá se disparó mucho lo de las personas sin hogar aquí en Kansas City también se multiplicó la gente, no tiene viviendas cada vez muchas personas en las calles y las gasolineras nos podemos hacer una nueva corazón de la de Swagbucks dice Lore ya viste lo que pasó con Mayra de mariposa cuponera Mayra Mayra mariposa cuponera ¿quién es? no sé quién es es una nueva chica o quién es mi chica no sé quién sea Mayra como mariposa cuponera no sé por eso no vamos por eso ¿pa' qué quieren más gente en California? ¿pa' qué quieren más gente en California? oh my god dice aquí en Houston hay mucha gente en el freeway pues no ven que no vieron que no vieron que la la esta la no vieron que la ¿cómo se llama? la de México la Xochitl Galvez la Xochitl Galvez dijo que para los indigentes lo que pueden hacer es que debajo de los puentes pongan cuartos para que ya saben para que tengan ya saben qué que para que no haya tanta gente ok dice venga Vancouver Washington y Oregon asume chumarimar cuponeando con Mayra Mayra oh cuponeando con Mayra pensé que era alguien más como dijo que Mayra la cuponera mariposa mariposa cuponera algo así no lo sé qué dijo no sé qué dijo lo siento mucho no no sabía pensé que era otra persona pero cuponeando con Mayra sí sí la conozco ni las sodas vale la pena comprar en dólar general necesito para una fiesta no mire nada exactamente no lo sé mi corazón no lo sé pero no las sodas yo creo que van a estar buenas para la próxima semana están a precio de solamente la Canada Dry solamente la Canada Dry la Dr. Pepper y la Sanquez son los únicos que van a estar buenos pero de ahí en fuera no hay nada bueno no hay nada bueno pero bueno en fin ya me voy mis chicas porque me están mandando a que vaya alguna liquidación a ver si los encuentro y pues a ver qué pasa sale cuídense mucho nos vemos en un próximo videíto corazones adiós bye y quien no lo sé yo zelfo